La flor de Cempasúchil se distingue por sus colores naranja y amarillos intensos y se ocupa para adornar las tumbas durante la temporada de Todos Santos. El municipio de Tepeyanco se distingue por su producción, siendo sitio de referencia para la compra de esta flor de temporada. Productores de la zona reportan que este ciclo, la producción fue la esperada, ya que las condiciones climatológicas permitieron un ciclo de desarrollo adecuado, como refiere Heriberto Delgado Rodríguez. Fue buen año, ahorita no llueve, pero ya para lo que falta. Bueno, su proceso es de que se planta, esta es trasplantada, se hace el armánsigo y luego se planta la matita, se va a una labor que le llaman labrada, y después de la labrada viene su segundada. Un poquito de abono y hasta ahí. Los precios de la flor dependen de la producción que resulte, por lo que este año podrán ser accesibles a la población. Pues a veces las personas vienen y compran por surco, o por maleta le llaman también. La maleta más o menos viene un costo de 100 pesos, su costo. La misma temporada es la que decide si va a helar, si hiela se sube la flor, hasta en 500 pesos la maleta. La venta se realiza en la carretera federal Puebla-Tlaxcala, a la altura del municipio de Tepeyanco o en las parcelas. Pues se dijo, hay que fumigarla para el chapulín, para otra plaga y echarle su abonito para que nos rinda algo. El precio aquí es como se presta el tiempo, porque hay veces que nos cae el frío, pues es cuando se escasilla. Pero como ahorita está todo normal, ahorita como el precio es como sea la entrada en el mercado. La comercialización es para pobladores de municipios de la entidad y a estados como Puebla y México. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Sistema de Noticias